Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy DomPJC Y esto es Mine, un juego de PC Que bueno, ha sido desarrollado por un estudio español Me parece, no estoy tampoco muy seguro Naya Fornells Menorca España Muy bien Y vamos a empezar pues, no sé, este juego Que no sé si es muy largo o muy corto Tampoco sé si es una serie ¿A matarla? Y supuestamente, pues, se pone un poco a prueba Pues lo que viene siendo la mente ¿Vale? Sofía Como veis, el juego está en inglés En español Guau, que guapada, ¿no? Y la calidad gráfica está bastante bien Vemos aquí como una especie de huracán Bueno, una especie Y fijaos, ¿no? Como Como se escucha el viento Madre mía, que guapo Está llamando a Sofía No sé si nos podemos acercar Hombre, creo que Era lo contrario Vale, supongo que habrá que bajar por aquí No debería haber traído el poder La verdad es que se ve bastante bien O al mepoor, no es buena idea bajar Pero sí, yo supongo que será por aquí, ¿no? No habría salido ¿De qué estáis? ¡Cállate a mí, por favor! Por eso, vale Tú vas a preguntar Si voy a abrir de alta forma Algo, si lo que Madre mía Que se está Dejando la casa ¡Cállate a mí, por favor! Derrumbando, vamos Vale, vamos a intentar encontrarla ¡Cállate a mí! Aunque no se hace Porque Madre mía, espero que La bomba de butáneo explote ¡Butanero! Bueno Tenemos aquí listos Queda la espana No voy a entrar Bueno, chaval, ¿qué está pasando? Creo, la verdad es que Parece que De miedo, ¿no? ¡Sweetie, no vaya a la mesa! ¡Well, chaval! ¡Pero, chaval! ¡Es una niña chica! ¡Es algo! ¡Pero sí! ¡No! Tampoco es que me haya asustado Pero parece que es un juego de miedo Por favor, por favor, no me hagas eso Vale, pues no encontramos a Sofía Sofía no está, Sofía se fue ¿A dónde? Pues no lo sabemos A lo mejor ha muerto o a lo mejor se ha ido a volar Con su amigo el huracán No lo sabemos Así que como no lo sabemos, pues pantalla en negro ¿Por qué? Ah, porque sí ¿Durante cuánto tiempo? Pues no lo sé Empecemos a contar Vale, venga ya Vale, vemos como Un camino, sigue el camino, ¿no? Ah, mira, que me puedo mover Creía que era una pantalla cargada o algo así Vale, y si quiero ir por el otro lado, ¿qué? Pues me caigo, ¿no? ¿Me caigo? No me caigo Sí, he muerto Vale, vale, vuelvo aquí O sea, si me salgo del camino, muero O vuelvo al principio ¿Cuántas veces voy a matarla? A lo mejor era un sueño A lo mejor era un sueño Vale, perdona que no comente mucho porque es que quiero leer todo y entenderlo Vale, así que me voy a poner alegre ahora Cuanto pueda De todas formas, cuando edite el vídeo también entenderé un poquito Vale, uy, que me salgo Vale ¿Habéis visto el efecto? No puedo realmente blamear el tornado, ¿no? ¿Qué puedes esperar de una fuerza de la naturaleza? Yo era el que lo haces Mi obsesión Espero que por aquí no haya ido yo, ¿no? Es que no sé si estoy dando la vuelta Fijaos las cositas que hay aquí A ver, creo que era por aquí, ¿no? Fijaos, ahí está el... El resto del camino Ah, no, no, no Me he tirado desde aquí Vale, vale, perdonadme Madre mía O sea, si me está poniendo ya a prueba De esta manera tan Facilona Y la estoy cagando, imaginaos más tarde Porque supuestamente va a hacer hijos o algo así Parecía ya ser Bueno Espérate que me salgo Parece que voy corriendo, pero en realidad Ahí no lo he leído Eh, eh, que me mato Ah, vale Son los paneles los que se están moviendo Vale, 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 vale Creía que era el alrededor Ahora me doy cuenta de que no Vale, pero aquí es por donde he venido Así que nada Estoy empanado Totalmente No sé si puedo saltar Supongo que... ¡No! Supongo que sí No, no me digas que he empezado de nuevo Da igual No pasa nada No pasa nada Todos estos años Hacía a mi padre Algo así mucho que a mí Por lo que ha sucedido a mi pequeña herida Y luego voy a hacer lo mismo A mi propia hija A mi propia Sofía No sé muy bien lo que le hizo La verdad No sé si es que la abandonó O la violó Porque Me está dando un poco de lluvia En peligro Vale, va a lo mejor Severe weather fenómeno Es más emocionante Que se suena Extreme weather Hay algún Rádico 90s Para ti Mi padre Ha hecho lo mismo Con Sofía Y yo Al menos esta vez Ella No sufrió Vale, vale, vale Lo que había conocido Pero no 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 O sea Que por culpa De nuestro trabajo Sofía Se ha visto Perjudicada Al igual que nosotros Nos vimos perjudicados Por nuestro padre Por su trabajo No No Algo así La verdad es que tampoco Lo estoy entendiendo mucho Mi Faijao Sangre Sangre o Lo tuyo Que es sangre Vemos aquí Un camino Como me he caído Si no me he movido Vemos aquí Un camino Secundario Visual O sea Eh, eh, eh Que me caigo Pero por qué me caigo Tío O es que termina Aquí el camino No Entonces Por qué me caigo No quiero la sangre Pero es que a su vez También tengo Curiosidad Bueno Vamos a ir por aquí Que me parece más seguro Eh, espérate Espérate Es que tengo curiosidad Vamos a ver La curiosidad Mato al gato Y punto Hay como unos Juzurros Que estaría bien Que se encendiesen Ah, no puedo ir por aquí Vale, vale Que ya está ¿Lo ven? Si no lo hubiese probado O comprobado Mejor dicho Nunca hubiese sabido Si se podía ir O no Entonces siempre tendría la duda La duda La duda La duda Fijaos un dibujito Yo supongo Que será Mi hija ¿No? El primero de muchos En lo más Sombrilmente Pero Admito En ese momento La esperanza Empezó a florecer Dentro de mí ¿Dónde me llevarían Las dibujas ¿Me llevarían? ¿Es mi hija pequeña Viva en este mundo? Es más que una vela Viva en este mundo O sea Es como un subconsciente Este mundo Es como un subconsciente Y veis que las paredes Se doblan O algo ¿No? ¿O soy yo? Aquí no hay salida Aquí hay un Taburete Y fijaos aquí Que pone años Sofía y Nick Nick ¿Seré yo o no? Supongo 1976 Perdón Y Sofía 1981 A lo mejor Sofía no es nuestra Sí, claro Será nuestra hija O a lo mejor Nick Es el hermano O algo No entiendo yo Muy bien esto Pero Pero bueno ¡Eh! O sea Se ha quitado A ver ¿Qué pasa ahora? ¡Eh! Cada vez más Chico Y si vamos así ¡Oh! O a lo mejor Simplemente No, no, no A lo mejor Lo he hecho A ver Fijaos Qué guapo Habéis visto Cómo A ver A ver Esto es como Una especie De puzzle ¿O no? No No lo entiendo Muy bien Supuestamente Creo que Si no miro No está No Si no miro No, no Espérate Espérate He escuchado Fijaos Fijaos Al final he ido aquí No sé muy bien cómo No sé si Sé que no ha sido mirando Creo Pero bueno Ahí vemos otra vez el dibujo No puedo aumentar Ni darle zoom Ni nada Ah mira Así se salta Se salta Bueno Da igual A ver Por aquí no hay nada Vale Vemos muchas O sea Estoy en una pared O bueno Quien dice en una pared Tampoco en una pared Porque a lo mejor Las sillas Si están colocadas En una pared ¿No? Así a priori Parezco que yo soy El que está en la pared ¿No? Porque las sillas Están en el suelo Pero si lo vemos Realmente Incluso Podría decirse Que es el techo No Bueno Eso es la pared Y ya está Aquí una vela Vale Iluminando Un tanto extraño No me he puesto Cronómetro ni nada Así que no sé Cuánto va a durar Pero bueno No vemos nada Así que supongo Que para adelante Y nos contará algo ¿No? Vale Me había dado la vuelta Pero resulta que sería Como una especie De tiempo de carga ¡Eh! Lo he pillado Para salvar mi deuda con Sofía O sea Sofía a lo mejor Es la hermana Vale A lo mejor Creo que Sofía La hermana Fijaos el sol Y demás Está muy guay Creo que Y eso chaval Ahí vemos como una especie De cúpula ¿No? Como la de la serie ¿No? Y este balón Vale, vale Hago así Y lo cojo ¿No? ¿Y cómo lo cojo? Ah, vale Así Así lo Dejo Y Ah, vale Simplemente Con acercarme Ya lo cojo Fijaos Ah, pues no Ah, pues no Espérate Ah, no Con acercarme Pero tengo que estar Cerca, cerca Y no moverlo Fijaos aquí Este balón Lo tengo que poner En algún sitio Y hay como sillas Una Y otra silla Y ahí hay como una especie Eh, mira el dibujo Fijaos el dibujo Habrá que seguir el dibujo Ah, no Ah, no Vale, creo que hay que poner El balón aquí Fijaos que eso se ha Se ha achicado ¿No? Fijaos Se ha encogido ¿No? Vale, creo que hay que dejarlo aquí Tampoco lo sé No, no No Entonces O arriba Aquí hay un balón Que habrá que poner En algún sitio Eso está claro Creo yo que será aquí Porque había un dibujo Rodeando esto Si me alejo Chaval No vea el sol ¿No? Como peta Madre mía Porque lanzar el balón Hasta arriba de los árboles No se puede ¿No? A no ser Se me ha caído Espérate que se me ha caído Es un balón rebelde Por llamarle A ver No No sé muy bien Qué hay que hacer Con él Yo creo que hay que dejarlo aquí O a lo mejor ahora Se ha hecho pequeño eso Y podemos ir Para acá ¿Dónde era? Amigo Fijaos Ahora sí que podemos pasar Vale, vale Perdonad Me va a atropellar Estoy muerto Vale, está guay Está guay Lo que pasa es que es un poco extraño ¿No? Vale Pues a ver si Uno conceptos Y demás Vemos ahí una silla Una estantería Una Habitación sin techo Y ahí vemos los años Y Sofía Ah, mira Esta será la misma habitación Solamente que está ahí No está en la silla Ni nada ¿No? Fijaos Y hay como agua Ah, no Es arena Ah, no Es arena Pero Qué guapada ¿No? De sitio Vale Yo creo que si tuviésemos que estar dentro de la mente La mente sería algo así ¿No? Pero en plan origen Vale Sofía y Nick Creo que nosotros somos Nick Y que Sofía era nuestra hermana Y que a Sofía le pasó algo Y ya está ¿No? Por culpa de nuestro padre Y nosotros Pues nos metimos también a la vocación de nuestro padre Para Saber lo que le ocurrió a Sofía O algo así No lo sé ¿No? Digo que es nuestra hermana por la edad ¿No? Porque bueno Tiene Cinco añitos Perdón Sí Cinco años más que nosotros Fijaos lo que hay aquí Pero es que no hay más nada ¿No? No Aquí hay una entrada Y ya está Está guay Está guay Fijaos Pues habrá que ir para allá Creo que no se puede correr Cada decisión crea ripples Cuántas consecuencias Si pudiéramos ver Las interacciones de esta infinidad No podríamos mimizar La hermana que está todavía Para eludar a su predador No podríamos hacer Hacer un movimiento No podía verlo Así que seguí el camino Y eso me mantuvo vivo Pero lo hizo mucho más De eso La introspección Puede ser mucho más Descantar Que cualquier wound Ahí vemos como ¡Eh! El dibujo Ahí vemos como Una especie de hoyo ¿No? Agujero O algo así Ah no Es un puente ¿Por aquí ¿Por aquí puede ir? Fijaos Sí, sí ¿Puede ir por aquí? Ah pues mira que bien Ah mira se podía ir por aquí Y me lloró ¿Puede ir por aquí? ¿Puede ir por aquí? Y finalmente Fumado los desarrolladores Algo ¿Cómo pillo el espejo Ese tío? Bueno De momento parece obvio Y lo primero que hay que hacer Supongo que ahora Será el tutorial ¿No? Y nos enseñará Por cierto Ahí está el fondo Y nos enseñará Para qué sirven los espejos Esto Que por cierto Al tocarlo Ya se mueven ¿No? Fijaos ¿Vale? Da a uno Y pasa a otro Perfecto Y se va a hacer otra vez Y no pasa nada ¿No? Bueno pues ahora Supongo que se habrán quitado Las raíces O algo así Las habrá quemado No lo sé la verdad Pero lo que sé Es que podré pasar Supongo ¿No? Fijaos Fijaos Que guapada O sea no No las ha quemado Sino que las ha movido Como si fuese una puerta Está guay ¿No? Porque veis que Es esto Lo blanco ante era Así Era de este tipo De este color Marrón Como sea el color Y aquí vemos Esto Que no es lo que es Este es diferente ¿No? ¿Qué ha pasado? Ese será a lo mejor Un espejo De teletransporte Era hacer una cría ¿Lo veis? Era hacer una cría Más pequeña que yo Toda la vez En un árbol Estaba todo En un segundo No desplazamiento No desplazamiento Y de repente Ella fue No desplazamiento No desplazamiento Supongo que hay que subir Por ahí Eh 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 Pero Tampoco sé muy bien Cómo hacerlo Porque por aquí no Por aquí no va a ser A lo menos Ah mira Estos son los árboles Si esto Eh Ahí hay una bolita O es una piedra No esto es una piedra Chaval Que estás un poco ciego ¿No? Vale pues Supongo que tenemos Que llegar hasta ahí Lo que pasa es que No podemos subir Subir Eh ¿Y ese? Si me echo Para atrás Esa más rara ¿No? ¿Qué es esto? Eh eh Que me he subido encima Hostia Ah Vale 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 Amigo mío Vale 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 Ya sé esto Cómo va O sea Esto lo encojo Salto Y Vamos a ver Si me funciona A ver a ver a ver A ver Me cago en todo Vale 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 Creo Creo que ya sé Cómo es Pero Soy un poco manco Pero Soy un poco manco No lo siguiente Porque Creo que es así Vamos No Es que me he parado Tío Es que soy tonto Me he parado Porque quería rebotar Como dos veces Y lo había hecho ya bien Lo veis Lo hago mal Tío Lo hago mal Lo hago mal Es que no llego Tengo que acercarme más Tengo que acercarme más Y voy a hacerlo de espalda Esta vez No tío No he llegado Vale 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 Perdonadme mi inutilidad De controles Pero bueno Es lo que hay ¿Por qué no llego tío? ¿Por qué no llego? Vamos Esto tiene que ser así Vale Vale y si me acerco Bota 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 Mi pelota Bueno Vale Vamos a seguir Vale 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 Me cago en 10 Chaval ¿Cómo será? Pero vamos a ver Esto tiene que ser así Porque me lleva bastante lejos Madre mía Esta vez me ha llevado hasta aquí Que por cierto Podría haber aprovechado Pero por qué no llego tío Por qué No entiendo No entiendo A lo mejor me tengo que subir a los árboles Y después saltar O no Es que tampoco lo sé con seguridad Vamos a ver Esto tiene que ser por webs Así Vamos 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 Perfecto Sí señor Soy un crack Después de 200 veces Soy un crack Y esto pues reflejará Algo Aunque no tiene mucha p... Ah vale Otro Otro portal ¿No? Teletransportador Otro No tengo ni idea tampoco muy bien de lo que es Fijaos Ahora estamos En otro sitio ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tío? Creo No sé por qué Pero me dan así O sea he estado callado Porque es que cuando he visto esto He visto el reflejo Y he dicho Ostras Parece como si estuviesen los andamios Pero son invisibles En cambio se ve la sombra ¿No? Por lo tanto Si pensamos un poco Aquí Vale 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 O sea Vemos que hay sombra Por lo tanto hay una escalera Sería izquierda Llegamos a ese lateral Y sería todo recto Hasta aquella Vale vale Y luego Recto izquierdo Vale creo Creo en que lo tengo Y si es así Esto tiene pinta De estar muy guapo Fijaos Fijaos Oh si señor Fijaos que guapada Claro ahora Debajo de nosotros No vemos la sombra ¿Por qué? Pues muy simple Simplemente porque hay un muro No vemos el muro Vale Pero tampoco vemos la sombra Porque Ahí está el muro Si seguimos para adelante Nos caeremos seguramente O confío yo en ello Chaval Que guapada Madre mía Y Y ya está Creo que ya está A lo mejor me caigo aquí No Ah Pues está chulo esto Está muy chulo esto O sea Este me ha costado Menos que el anterior Que era el de saltar Madre mía El de saltar Joder Bueno Vale Yo no sé cuando Me gustaría acabarlo Porque tampoco Quiero que se haga muy pesado Aquí mira Fijaos Que seguimos con los A ver Este es extraño Este es extraño Porque si fijáis Si os fijáis La sombra de la escalera Izquierda Hay sombra ¿Lo veis? Que hay sombra aquí Pero en la derecha también Aquí ¿Qué está pasando? Men Bueno Así a priori Supongo que es por aquí ¿No? Vale Eso dará luz A aquello Fijaos Madre mía Si hay lucecitas Vale Bueno pues Un tsunami Un tsunami Ha dicho Pero un tsunami Ya sabéis que significa Ola grande ¿No? Vale Supongo que habrá que ir Por O sea Que el método El método Ah Fijaos en el reflejo Que ahí está como cortado Amigo Que bueno Chaval Vale Vale Pues supongo que será Partiendo desde aquí arriba ¿No? Lo que pasa es que no veo No veo sombra Ni nada del estilo A no ser que tengamos que utilizar otra vez la bola esa extraña La cual no me gusta nada Así que bueno Vámonos primero a esa parte Porque también supongo que si ya esto está conectado Esta otra parte habrá que conectarla Y esa otra parte allí habrá que conectarla también Vale Por ahí se puede subir Vemos que no está Uy Si nos acercamos se pierde la imagen Vale Y vemos que Que es bastante fácil Si este es bastante fácil Así que nada Nos acercamos Y Y ya está ¿No? O sea por aquí Y si no me equivoco O sea si no me equivoco Podemos ir tanto por aquí ¿Lo veis? Como me parece Que por aquí Si no me he fijado mal Guau chaval Guapísimo Chaval Y esto está bien Así que Toma ya Y ahora eso da Al de allí ¿No? Vale Y el de allí No sé por qué No sé cómo saberlo Pero da a otros cuantos Que se conectan Están hablando de dos personas ¿No? Hay poco rato Ostra lo mejor esto Vamos a acercarnos para allá Madre mía Madre mía Que paranoia Esto lo tengo que leer yo Con más tranquilidad Más que nada Porque me salto Algunos diálogos Sin querer Y fijaos Esto es para allá Izquierda Vale No es Ah Espérate ¿Cómo? Amigo Que Amigo Que ahí No hay escalera por ahí La escalera está aquí Y supongo Que si me voy por aquí Habrá otra escalera Para subir aquí Supongo ¿No? Debería haber Pero claro Tenemos que cambiar Como la perspectiva O algo O no No lo sé No se ve bien A lo mejor se ve bien Desde arriba Pero me está gustando ¿Eh? Me está gustando Este tipo de De plataforma La verdad Si sigo por aquí Y ahora No es por aquí Creo Es por aquí O a lo mejor Es por aquí No lo sé Con seguridad Vamos a verlo A ver si se ve así No No se ve Se tiene que ver Desde el suelo Pues voy entre medio Ya está Muy bien O No, no, no Creo que tenía que seguir más Amigo mío Si tenía que seguir más Más amigo mío Vale, vale, vale No pasa nada O sea Tengo que seguir Uno más Fijaos Que guapada Y de aquí No voy por aquí Eh, eh Me cago en todo Que me he movido yo solo Vamos a ver Vamos a vislumbrar Otra vez esto A ver Eso lo hemos pillado Después la escalera Ah, vale Una vez Vale, vale O sea Desde aquí hasta aquí Y después para allá Supongo Aunque la de ahí No la veo ¿Lo veis? Ah, no Sí, 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 sí Sí que se ve Fijaos Sí que se ve Ah, amigo mío Qué guapa Eh Vale Ah, amigo Y esta también está bien O sea Ahí podemos ir hasta arriba Si queremos ¿Lo veis? Ah, amigo mío Yo creía que era una trampa O algo Vale, vale, vale Está, está Está guay Está guay Está guay Y ahora Creo que para acá Muy bien Ahora subimos las escaleras Chaval Habéis visto Cómo vamos subiendo ¿No? Ahora queremos subir Las otras escaleras Para allá Así que será para acá No me quiero caer Y ahora Terminamos Subiendo Habéis visto Qué guapada Y aquí terminará ¿No? Y nos teletransportará A otro sitio Fijaos Qué chulada Esto Lo de conectar Todas las cosas No sé muy bien Por qué Y tampoco sé muy bien Por qué No me ha llevado A otro sitio Yo creía que Ah, fijaos Que es que ahí hay otro Vale, ese parece A simple vista Más fácil Pero seguramente No lo sea ¿No? A lo mejor este Es el más complicadete ¿Lo veis? Esta escalera Es falsa ¿Lo ves? Si nos fijamos Es falsa Está rota Es que Espero que lo estéis pillando La verdad Esa escalera No está falsa Ah, no Pues este tampoco Es muy complicadete ¿No? Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Y de aquí Vale Este es el más fácil De todos Creo, ¿no? Vale, ya me he liado Creo que es por aquí Sí Y ahora Yo seguiría recto O Uy, uy, uy O no Venga, voy a ir por aquí Chaval, ¿lo ves? Si es que sabía yo que Vale Está guay Está guay Sí, lo ves Era por la derecha O sea, era justamente Por los sitios Donde no había nada No podía saberlo Todavía no Atrapado en ese mundo Lo único que sabía Es que mi hermana Había sobrevivido ahí De alguna forma Solo tenía que dejarme llevar Por sus dibujos Hasta que emergiera Pero no nos adelantemos ¿No? No, no he leído La palabra última No nos adelantemos O no No sé Vale Aquí tiene que haber otro Porque si no No hubiésemos Teletransporte Ah, amigo Vale, todo Todo lleva en algún lugar Supongo, ¿no? A ver Ese se va para allá Para allá Para allá Y este para acá Vale Todo abre algo Supongo Y la cosa será Pues meternos Por Por algún lado O a lo mejor no No Por aquí no Por aquí Tampoco Yo quería Algo sensato Sería que abriese esto Pero Ah, bueno Espérate A lo mejor Lo que está poniendo Simplemente es para Llegar ahí Arriba, ¿no? Del mismo modo Que hicimos antes Que era Así Pero bien hecho Claro Porque yo Yo en esto soy un fracaso Pero grande Joder Me cuesta un huevo De todas formas Creo que no está cerrado Del todo A no ser que podamos Ir para arriba Claro Pero entonces No tendría sentido Vale Y creo que no me dejó Ningún Ningún espejo Más ¿No? Están todos Uno Dos Tres De allí Cuatro de aquí Bueno, no sé Vamos a intentar subir Venga, venga, venga Vale, perfecto Y Y Ah, vale Simplemente Vale, vale, vale Ya está Ya pues No era complicado Vale Y vemos un espejo Una especie morada Que supongo que será En plan Te pasaste el nivel Pero lo que yo no sé Si es que Ahí O sea Mira, fijaos el dibujo Ah, mira Me puedo mover Supuestamente me estoy moviendo Mil Vale Este Vale, vale Me acabo de pasar el primer nivel Que era el principio Era ¿Cómo se llama? Bueno, el preámbulo Vale No sé Eh Fijaos Ahí pone el nombre Completo De Pantone Talanus O como se llame La verdad No sé muy bien Lo que significa De Pantone Digo Bueno, sí De Pat Tu Talanus O algo así Vale Supongo que Chaval Fijaos Creía que era agua Je Es que veo los reflejos Y está bastante Bastante guapo Así que nada Espero que se haya grabado Todo perfecto Ya sabéis Que he formateado El ordenador He tenido que poner E instalar El Fraps El Fraps Por ejemplo Por ejemplo Que no hablo bien Y bueno Pues eso me encanta El juego está muy bien hecho Para hacer así En plan Indie Creo que es indie La verdad Hombre, se nota también Que sea indie Pero tiene muy buenos gráficos Es como No sé Tiene muy buenos gráficos Aquí no puedo hacer yo nada Bueno, esto ya será Otro tipo de De acertijo El cual Intentaremos Resolver ¿Cómo? O sea Si miro para arriba ¿Cómo? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? Espérate Bueno, no lo sé O a lo mejor Es porque me he puesto aquí Amigo Vale, vale Sí, claro Cada vez que me pongo aquí Eso se encoge Bueno, bueno, bueno Vale Ya veremos ¿No? A lo mejor Tenemos que utilizar Otra vez lo del salto A lo mejor correr rápido Bueno, correr Dice correr El movimiento que tiene El personaje Y bueno De todas formas Está muy guapo El juego Así que Espero que os guste Y si es así Pues seguramente Lo seguiré trayendo Si no os gusta Pues también puede que lo siga trayendo ¿No? Depende de lo que a mí me Me apasione ¿No? Que la verdad De momento Me gusta ¿No? Me gusta bastante Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!